La Municipalidad de Punta Arenas como parte de sus actividades realiza las ferias de verano, las cuales se realizan en un gimnasio techado que en esta oportunidad fue el de la Escuela Argentina. Esta es una de las ferias que están programadas bajo las actividades de verano que ha hecho el municipio y hemos desarrollado las ferias saludables, invitando a todos los horticultores de la comuna a poder hacerse presentes en cada uno de sus stands y ofrecer los productos que tienen durante el verano. En esta oportunidad estamos aquí en la Escuela Argentina, nuevamente la vamos a repetir el día sábado 28 en la Escuela Portugal y así posteriormente las ferias que vamos a hacer en el mes de marzo. Lechugas, espinacas, perejiles, acelgas, calafates, enruibarbos, todos reunidos en un solo lugar. Mira, tenemos, como te digo, frutillas regionales, tenemos lechuga, acelga, espinaca, zanahoria, arveja, cimila, perejil, rócula, cilantro, de todo lo que va a la tierra. Incluso hubo una muestra gastronómica con panqueques dulces y salados a cargo del conductor de nuestro canal, Andrés Bravo. Por ejemplo, lechuga, calafate, menta, tengo perejil, cilantro, calé, tengo papitas nuevas, espinacas que ya se llevaron todo. El próximo gimnasio en que se realizará esta feria será en la Escuela Portugal, ubicada en calle Croacia, el 28 de febrero. Y así con estas actividades, de igual forma el municipio promociona la vida saludable.